Este mapa, si no me matan rápido, a ver que hay Acá estaban los veleros Este es el más Este tiene solo los veleros Allá la montaña, allá el fin Next whistle in 10 seconds Next whistle in 10 seconds 10 seconds ¿Qué casita peorá? Encontramos Next whistle in 10 seconds Bueno, bueno, un recorrido por Next whistle in 10 seconds Por este mapa que ahora no sé cuál es Me estaba tirando al lado y le chifí en la cara, boludo Qué hermoso Menos mal que son bots, porque si no mataran a mi abuelo Estaremos jugando con bots, tío Ah, mira, me vine a la Estoy en tu casita esta, la que La que usas con el sniper Sí Me van a venir a matar, pero acá es como una cafeterita Ahí están los corazones a lado de la máquina Es una heladería, mira No sabía ice cream Vamos a ver el menú, a ver Ay, no se llega a leer muy bien Yo leo menú, sandwich No, niña, chao No hay nada Gracias.